Y donde quiera que estés, solo recuerda, solo recuerda Con el grupo Mucher Romero Con el que representa Nueva York El DJ Nato y los poderosos de la cumbia Échale Es mi mente que no me deja entender Este corazón, está atravesando Es un gran dolor, que rompe mi alma en dos Llega enloquecer, sin saber porque te extraño Te quiero, te quiero, no queda nada más Tienes que hacerlo, y tú te quedas todos Los días, los labios de sabor El grupo más sobresaliente de la unión americana Estrella de la cumbia Jessica Rodríguez Y la chica poderosa En Nueva York El vino y el sabor El vino y el sabor El vino y el sabor Sabes que en verdad, a mi quiero olvidar Hoy me no se escondió, detrás de tus recuerdos Me sentí presos a mi lado, de tu infierno de ese sueño Y solo quiero despertar, y a pesar que todo terminó Te extraño, te lloro No queda nada más que hacerlo Y tú te quedas todos los días Con cabios de sabor a miel Te extraño, te lloro No queda nada más que hacerlo Y tú te quedas todos los días Tus cabios de sabor a miel